Yo, desde Apodaca, Simón, con mi compa Elzone, representando al centro de Apodaca y Guaymas, Sonora, la 25, 26, 27, ya. Yo, empiezo con un pensamiento siniestro y noches lluviosas en mis recuerdos muertos, espantosos sueños con mal presentimiento. Gris es el aliento del aire que respiro y lo interpreto, despierto, camino por el desierto de mi pensamiento, en la soledad pero libre de lamentos, solo yo y mi amuleto, expreso lo que siento, intento que entiendas este concepto, nunca busco lo que encuentro, solo llegué en su momento pa' que apresurar el tiempo. Por eso, espero aquí tranquilo y en silencio, con estilo sucio, frío y prejuicioso, delirio sombrío, oscuro y tenebroso, rodeado de sombras el micrófono destrozo, rodeado de sombras el micro lo destrozo. No hay paz en el dormitorio, me siento en un manico, mi opresa de ansiedad y agobio por no mantenerme sobrio y más que un profundo odio, a la ley cada vez más grande tuvieron sus manos un pez gordo y no encontraron ni madre. Son débiles y frágiles, fáciles de engañar, como hablándote de pirámides, mira mi destino, no está escrito más si lo dicto yo, un adicto que no entiende, un fugitivo de Babilón. Por un pilar del hip copi, ya no encubierto de su gobierno, disfrazado de tierno, va quien controla este infierno, intento dejar de fumar y vuelvo a soñar, más regresan pesadillas, detrás rejas despertar y no se compare nada. A despegar por las mañanas con un toque de mar y echando humo por la ventana y aunque vagas mis ideas les dan problemas las crudezas del folio. Ya conozco el exilio y antes seré Virgilio en este río de sangre que pasa por mi casa, de mis hermanos muertos por recuperar la plaza. Ya no es una amenaza, aún hay fiesta en la calle, el mundo sigue girando sin timas, no sin mí es el detalle. Ya no es una amenaza, aún hay fiesta en la calle, el mundo sigue girando sin timas, no sin mí es el detalle. Ya no es una amenaza, aún hay fiesta en la calle, el mundo sigue girando sin timas, no sin mí es el detalle.